El día de hoy te voy a mostrar la paca de falda calidad número 1, etiqueta León. Vas a encontrar un promedio de piezas de 125 a 130. Recuerda que viene larga, corta, 3 cuartos. Algunas mayoría de mezclilla, algunas de color, algunas con diseño. Recuerda que si te interesa esta mercancía o otra, nos puedes mandar un mensaje al WhatsApp al más 1-915-955-1468. Recuerda que es falda de mezclilla, calidad número 1, etiqueta León. Con un promedio de piezas de 125 a 130. Recuerda que viene larga, corta, 3 cuartos, diferentes estilos. Mayoría de mezclilla vas a encontrar una que otra de color. Recuerda que esta mercancía la encuentras aquí en Mastex, donde tú ganas más. Gracias por ver el video.